Otro punto crucial y un desvío más El tiempo te guiará directo a donde vas Da lo mejor de ti, no mires hacia atrás Una lección que con el tiempo aprenderás No puedes predecirlo, pero está bien al final El tiempo de tu vida llegará En tu memoria enmarca cada amanecer Esos momentos que te dicen estoy bien Esos tatuajes y la piel que se murió Aunque dolió, pero al final sí lo valió No puedes predecirlo, pero está bien al final El tiempo de tu vida llegará No puedes predecirlo, pero está bien al final El tiempo de tu vida llegará No puedes predecirlo, pero está bien al final El tiempo de tu vida llegará El tiempo de tu vida llegará El tiempo de tu vida llegará